Como yo creo que todos sabemos, hace más o menos tres años coincidí con Carlos Moro en Intur y entonces me habló de la cámara de comercio, de ese vivero de empresas que tenemos allí. Él pertenece a la cámara de comercio, me dijo que dónde estaba situado y entonces le dije que en un buen sitio para que él colocara una bodega. Se lo tomó así un poco, me lo podías haber dicho antes porque la tengo ya con el proyecto pagado, con los impuestos pagados en otra localidad. Entonces yo le seguí hablando del tema y le creé por lo menos la inquietud suficiente como para que a las dos horas y media de despedirnos, cuando yo entraba en casa, recibiera una llamada de teléfono y me dijera, oye, eso que me has contado, ¿hay posibilidades? Digo, mira, lo mejor era un viernes, digo que el lunes te vengas con tu gente, lo vemos y luego después decides si el sitio que te ofrezco es mejor que donde tú lo pensabas colocar. Él, no el lunes, pero el martes estaba aquí con su equipo, vimos los terrenos y en nueve meses construyó una bodega. Desde entonces no ha habido más que una estrecha y buenísima colaboración y relación. Él es un hombre muy emprendedor, como veis por los medios de comunicación que cada día aparece con algo nuevo, algo novedoso. Y bueno, pues nos está un poco marcando el camino para que nosotros, gracias a esa bodega que él construyó en Medina del Campo, por la que tanto tiempo llevábamos luchando, pues se uniera a la inquietud del ayuntamiento también por promocionar la villa y sobre todo en este campo del no turismo y hemos hecho pues muchas cosas y una de ellas pues os la va a presentar el hoy porque creo que es de agradecer todo lo que está haciendo por promocionar Medina del Campo, pero que encima en la etiqueta de su bodega lleve la figura o la silueta del Castillo de la Mota, pues creo que es algo para estarle agradecido, puesto que va a promocionar Medina del Campo por todo el ámbito de la geografía nacional y también en parte del extranjero. Bueno, ya el alcalde ha puesto en solfa los elementos principales que son, primero, el cariño por la tierra, segundo, la magnífica ubicación, tercero, que Medina es la villa, el pueblo más importante de Valladolid. Pero además es una tierra y una zona tradicional de cultivo del viñedo en la que ha habido y hay todavía muchísimas bodegas clásicas en la que se sirvió el vino en la corte con Isabel la Católica y en la que, bueno, pues nosotros después de una pausa de unos cuantos años, algún siglo, pues vinimos a recuperar y a estar aquí presentes en Medina del Campo. Decidimos Medina por muchas razones. Y las ha expuesto el alcalde, yo creo que hay más, hay razones estratégicas, hay razones también de la propia población, del propio dinamismo que tiene, de la propia actividad cultural, de los museos, palacios, castillo, etcétera, que enraiza muy bien con todo lo que el grupo Matarromera y Emina hace, ¿no? Que es el alcalde de vino, pero siempre con el arte y con la cultura. Y con la promoción turística, no cabe duda, ¿no? Y entonces hemos querido hacer algo que no hacemos habitualmente ni nunca, pero en este caso sí, porque yo creo que lo merece. La especificidad, la unicidad también de ser la única bodega por el momento, habrá más seguro, pero hoy es la única, un vino con una etiqueta específicamente con el identificativo de Medina del Campo, con el, digamos, la silueta de Medina del Campo, con la dedicación a Medina del Campo y para los de Medina del Campo y para todos los que de Medina del Campo van afuera y todos los visitantes que vienen, ¿no? No cabe duda que ligado a Mina, y Mina es una marca internacional, estamos en aproximadamente 50 países, pues vamos a intentar también que Mina, junto con el Castillo, junto con Medina del Campo, que además rima, muy bonito, que Mina rima con Medina, pues lo llevemos allá donde podamos, ¿no? Y la gente se pueda llevar su recuerdo, su regalo, su homenaje, que la va a ver allá donde vaya y que en el momento que la consuma con amigos o con otras gentes, pues va a estar viendo Mina, pero va a estar viendo Medina del Campo también, ¿no? Por tanto, yo creo que es un paso positivo y de alguna manera también es un homenaje a las gentes y a las personas de Mina del Campo que nos han acogido y que nos han apoyado en su medida también y que nos van a seguir apoyando, porque lo que hemos hecho, alcalde, es un poquito solo. Nuestra idea es hacer mucho más, o sea, no... Y yo no soy... Me fastidia decir cosas, pues luego las hago, es el problema. Me comprometo bastante, pero vamos a hacer más cosas. Y en el campo turístico tenemos que hacer muchas más cosas. A mi modo de ver, y sabéis que me encanta el vino, pero me encanta el arte y me encanta la cultura, me encanta la investigación, me encanta el arte, pues Medina es una fuente de historia, es una fuente de cultura, es una fuente de arte que tienen que venir a verlo muchísimas personas de dentro de Valladolid, de dentro de Castilla y León, pero de fuera también, ¿no? Y un elemento también de la cultura es los vinos, y lograr que se tomen, que se aprecien los vinos de aquí y que se lleven afuera, pues creo que es un granito de arena. Y enhorabuena también por una labor que yo creo que es un homenaje a esa decidida apuesta que el alcalde de Minas del Campo ha hecho por iniciar la creación de la ruta del vino de rueda, junto con todo el resto de los alcaldes, el consejo regulador, las bodegas y todos los implicados. Yo creo que ese es un paso absolutamente vital. En la vida general hace falta estructurar los elementos sociales, la sociedad también. La sociedad se estructura así, y eso da riqueza, se estructura con acciones como esta, ligando el empresariado, ligando a las administraciones públicas y ligando a acciones concretas y a proyectos concretos para traer aquí actividad y traer riqueza. Yo creo que esto también es un homenaje a ese éxito, a esa primera piedra, y un punto también para apoyar ese factor. Es un apoyo al turismo, al enoturismo, que no es nada más que el conjunto de elementos turísticos, además del del vino, y luego también al desarrollo y vamos a estar ligados a lo que es la ciudad del mueble. Es algo que también tenemos pensado, preparado, hablado, y solo falta irlo rematando. Por tanto, vamos ahí cohesionando elementos en el que otro hito será, evidentemente, la creación de este museo de la Semana Santa, y, por supuesto, las sedades del hombre. En el caso de Mina y Matarromera, estamos ligados a las sedades del hombre desde el inicio. ¿Por qué? Porque nuestro origen es Balbuena de Oro. Balbuena de Oro es la sede de las sedades del hombre. Yo he correteado, he vivido constantemente en las sedes, antes de que fuese sede del monasterio de Balbuena, y, por lo tanto, nos liga enormemente. Ahora va a ser allí una exposición permanente, al lado de dos de nuestras bodegas, e inmediatamente va a ser aquí la exposición del año próximo de las sedades del hombre. Bueno, pues todo ese circuito se engarza mucho mejor también con el vino, con la gastronomía, no cabe duda, con la cultura enraizada y con el turismo. Y yo creo que era, pues, por los motivos que he dicho, y quizás muchos más que podríamos extendernos, razones para apostar otra vez por Medina y el Campo, razones para homenajear a sus gentes con algunos de sus productos y razones para crear actividades, elementos, granitos de arena, que uno con otro soldado, pues, logran hacer edificios y logran hacer actividades. Así que, nada más que eso, los vinos, ¿qué decirlo? Creo que son excelentes, excelentes y rotundamente excelentes, y lo corrobora, pues, que este mismo vino es el que ha elegido el Rotary Club de Alemania, está encantado con él. Este vino acaba de ser elegido también por dos de los grandes grupos de alto nivel americano para que esté en sus tiendas, está en muchísimos restaurantes de alta calidad, ha sido medalla plaza y medallador en diversos sitios, y creo que, bueno, pues, es digno, representante de lo que aquí hacéis, de esta tierra, y que es la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!